Ministerio del Interior Durante estos últimos años, cada vez que nosotros, nosotros me refiero a la propia institución, ha tenido la capacidad de identificar a miembros de la institución que se han alejado de la misión institucional, no hemos tenido reparo nosotros mismos de ponerlos a disposición de los jueces y de la justicia. Y sin importar el grado o la función que cumplan estos oficiales o estos miembros mismos, de ahí que ha habido desvinculados o separados de la institución, desde el grado de coronel hasta señores clases y policía, entendiéndose que posiblemente hay mayor proporcionalidad en alguno de los cuadros, porque en esos cuadros hay mayor número de gente en la institución. Frente a esta actitud que ha tenido la Policía Nacional, frente a este grado de transparencia y de dicha contradicción, nosotros no entendemos cómo hay un ciudadano que ha salido a las redes sociales a insultar a la institución, a manifestar epítetos contra la institución que incluso son innombrables en nuestra realidad. Palabras que ofenden a la Policía Nacional, palabra que ofende a todos los miembros de la institución. Y nosotros, como Policía Nacional, el mando institucional cree que tenemos que tomar una posición que es la única posición que nosotros podemos tomar. Defender el honor y la dignidad de todos los policías a nivel nacional. Defender el honor y la dignidad de la institución. Y desde luego hacerlo esto tomando todas las acciones legales que prevé nuestro ordenamiento político. Es decir, respetando una vez más la ley que nos dice a todos y a todos nosotros como ciudadanos. El día de ayer, frente a un sinnúmero de tweets que han salido en una cuenta que se dedica como de un ciudadano Fernando Valda, nosotros hemos presentado ante el Sistema de Justicia Nacional la solicitud para que se llame a esta persona a una confesión judicial para que afirme ante el Sistema de Justicia si esa cuenta que también no podría ser de este ciudadano y si los tweets que están inscritos ahí los ha escrito. Luego de eso nosotros continuamos con las acciones legales que corresponden. Yo no voy a repetir aquí lo que se ha dicho. Lo pueden encontrar ustedes en las redes sociales. Y coincidirán conmigo y con la Policía Nacional que nosotros no somos merecedores de los calificativos que ahí se van. De existir alguna prueba contra algún miembro de la institución pues nosotros estamos abiertos para que a esa persona se le presenten las pruebas o los calificativos que corresponden pero no a 45 mil hombres y mujeres que salen todos los días literalmente a jugarse la vida en beneficio de los ciudadanos. Ministerio del Interior Gracias por ver el video.